Mi corazón retumba, quiero vivir, háblame serio, de joven serio, quiero partir Mi corazón lo fijan, como enjambres de abeja, mi corazón viejo, y mi alma vieja Mi corazón de niño ha resistido, en la cuerda floja, alumbro mi propio deslumbre No hay cumbre que me deslumbre, soy una lumbre entre días de empuje Soy una sombra, salí del valle y navegué Soy un ejército solo, acompañado, voy caminando, pensando en ellos, en la familia de mis años Y mi costumbre, analizar una canción no es real Aparentar ser o no ser pintor, dueño de la pintura original Un tema, comparto, soy un grato entre tanto un mundo o animal Dinosaurio, tragón, soy un vago por algo Alguien nos extinguió, no era normal Habrá un portal, un mundo gigante, donde yo como ellos Caminan siendo ellos, seres tridimensional Mi corazón renace, se parte y nace, soy un tontonta Adentro de huesos y carnes hasta el final Mi corazón retumba, quiero vivir Háblame serio, de joven serio, quiero partir Mi corazón lo fijan, como esjambres y abeja Mi corazón viejo, y mi alma vieja Mi corazón retumba, quiero vivir Háblame serio, de joven serio, quiero partir Mi corazón lo fijan, como esjambres y abeja Mi corazón viejo, y mi alma vieja Como niño de kinder, bien perfumado, bien peinado Solo tantos días caminando, aburridos días Por fuera, de portón, medio clase Y a casa llegando, con dolor De estar solo jugando Sin pensar, en el futuro Ni en los juguetes que tenía yo Mi corazón, de chavalito Un flaco, sin rencor En estadio, corretiza Abajo de árboles De la que, me intoxica Me late que hoy, con esas nubes llueve No tengo baixa de blanca, disculpa Soy herbívoro, a lo mejor My brother tiene Me he quedado, paralizado Aterrizo de lunes a viernes Si compongo lo que siento Y es que veo lo que viene De viejo, oye De niño, mi corazón, algo bueno tiene Aunque por dentro, ya no sientes Un cordial Opina Un cardiólogo Opina Ni como curar Tus cicatrices Mi corazón retumba Quiero vivir Háblame serio De joven serio Quiero partir Mi corazón lo pican Como esjambres y abejas Mi corazón viejo Y mi alma vieja Mi corazón retumba Mi corazón retumba Quiero vivir Háblame serio De joven serio Quiero partir Mi corazón lo pican Como esjambres y abejas Mi corazón viejo Y mi alma vieja Y mi alma vieja Y mi alma vieja Y mi alma vieja